Y un beso muy grande a todos mis amigos del show de 24-7. Hola de 24-7 Miami, yo soy Jessica Medina, estoy feliz y contenta de estar aquí en el festival de People Magazine en Español, en la ciudad de Nueva York, en el Marion Marquise. Bueno, mi nuevo proyecto, mi nuevo CD, el segundo, se titula Inside Out, el nuevo sencillo de ese CD, se titula en español, no me olvides y en inglés, líder. ¿Cuál es la diseñadora que tiene puestas hoy? Bueno, mi diseñadora hoy es Tashica, que son unas gemelas, son de Vietnam, francesas, y fueron el grito de Fashion Week. Hola, soy Keateluna, y le mando un saludo grandísimo a toda la gente de 24-7 Miami. So, tell us all about her design. Let me tell you, her outfit looks fabulous. I want an outfit myself. No, of course, we design for all types of women, curvy, tall, thin, you name it, and that's exactly what we showcased recently at our show, New York Fashion Week. We had women of all size, shades, different nationalities on the runway. We're at Sashica.com, S-A-C-H-I-K-A.com, and we also have a showroom here in New York, in Chelsea, West 20th Street, that people can come, we can take measurements, and we can do everything custom-made to them. Si es inevitable, quiero, pero no puedo resistir este sentimiento, solo pienso en mi mujer. Pero ahorita hemos estado a full con la promoción de Inevitable, que es mi primer sencillo. ¿Otras colaboraciones en tu nueva producción de Escola, pero con otros artistas? No, en este primer disco no, en esa primera edición no, probablemente en alguna reedición lo pueda hacer, pero en este momento no, se me hacía importante, porque es mi primer disco, entonces todas son canciones inéditas, hay varias composiciones mías dentro del disco, pero no lo descarto, me encantaría, solo que ahorita todavía no. Bueno, hace como 14 años, Pipo de Español se equivocó, aparecí y entró en la belleza de ese año. Ay, yo no creo que se quedó en un escrito fino. Ando con Carlos García, un productor músico dominicano de mi pueblo, residente aquí en Nueva York, un disco que va a ser una sorpresa para todos. Aparte de que ya mi CD, Amores viejos, robos y de medio uso, está en todas las tiendas. Vamos a representar los colores de la bandera dominicana. A todo lo alto, y también a deletarnos nosotros con un merengue del bueno. Que lo sepa, no te vayas. ¿Cómo te encuentras de estar aquí en este gran evento este año? Muy bien, feliz, agradecida con Pipo de Español por esta invitación. Muy contenta de esta oportunidad de compartir con los fans y con la gente hermosa aquí de Nueva York y de otros lugares, porque ya me dijeron que vinieron para acá de otros lugares, Amélie. Sí, claro, la gente de Miami que te apoyamos muchísimo. Ay, gracias, un beso a todos en Miami, por supuesto. Fue lindísimo, así como esta experiencia, les agradezco a Pipo de Español, obviamente también que me hayan elegido, y no nada más estar adentro de los 50 más bellos, sino en la portada. Estoy bien agradecida con ellos, feliz, fue una experiencia padrísima de hacer esa portada, las fotos especiales para la edición, así que ojalá que se repita. Ay, sí, yo espero también, porque yo creo que tú debes estar ahí todos los años. Ay, gracias, hablamos ahorita con Armando para que le digan lo que piensan. Ay!